¿Qué tal de Xeris Panther escuchas? Estamos en el capítulo 2 de los tutoriales del manual, sección 2,6, cómo cambiar la duración de las notas y o los silencios. Ok, vamos a seleccionar la nota objetivo, esta va a ser nuestra nota objetivo y tenemos que irnos a la orillita de la nota objetivo para que el cursor se vuelva una flecha bidireccional que va de izquierda a derecha. Ahora, con el cursor de este modo vamos a dar clic derecho, no es cierto, clic izquierdo, vamos a dar clic normal más bien y vamos a arrastrar hacia la derecha para alargar y hacia la izquierda para acortar. Ajá, yo lo dejé igual. ¡Yupi! Ahora, ¿qué pasa si hacemos esta nota corta? Si hacemos esta nota corta, va a aparecer un silencio entre su nota que le sucede y la nota antecesora. Va a aparecer un silencio entre estas dos notas. Así, si hay un silencio entre nota y nota, si la alargamos, si alargamos la nota, no va a alargarse más hasta llegar a la siguiente nota. No se va a comer a la nota siguiente. Hasta ahí la vamos a poder alargar. Ahora, otra cosa. Vamos a alargar a esta y comernos a estos dos silencios. Quiero mostrarles qué pasa. Cuando quiero alargar más la nota, al único silencio que se come es al primero. Entonces, si hay dos silencios, lo tenemos que arrastrar dos veces para alargar esta nota y comernos ambos silencios. El ajuste mínimo de las longitudes de la nota y los silencios por defecto es una nota en 30 y 12. O sea, lo más pequeño que lo podemos hacer es casi así. Pero obviamente esa cosa no se va a escuchar muy bien, que digamos. Ajá. Ahora, se puede cambiar la longitud de cualquiera de las unidades en el menú desplegable de cuantificar. Cuantificar es esto. Entonces, el valor máximo es un cuarto. El valor mínimo son 10 notas mínimas, un tercio de una nota, que es como un 64 de nota. Pero bueno, además, si ninguno, que es known, aquí, known, está seleccionado al fondo del menú desplegable, podemos modificar las unidades de las notas sin cuantificar. Ahora, les voy a explicar qué carajos significa cuantificar. La cuantificación es un proceso por el cual dejamos exacto el tempo de un midi. En este caso va a ser para el Utau, que funciona casi casi igual que un midi. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es agregar un nivel de cuantificación normalito, algo así. Como lo que tenemos ya predeterminado. Yo les sugiero no cambiar mucho para que las notas tengan el tempo exacto. Y que no estén unas más cortas que otras, y otras más cortas que otras, a largas y así. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más con la cuantificación? La cuantificación es este proceso matemático tan exacto, que al hacer esto nos va a quedar un ritmo muy, muy, muy exacto. ¿Pero qué pasa con eso? Por eso, se escucha demasiado maquinario. Nosotros como humanos al cantar, al tocar un instrumento, lo que queramos, al hablar, por así decirlo. No tenemos un ritmo definido. Pero en la música sí tenemos que seguir como un ritmo, pues, más o menos exactito, todo así bien bonito. Algo que se escucha armonioso. ¿Qué pasa cuando le aplicamos demasiada cuantificación a una canción? Por ejemplo, yo canto y yo le aplico un efecto de cuantificación. Que sí se puede hacer, ¿eh? Me acomodan mis tonos exactamente, o mis notas exactamente a donde tienen que caer. ¿Qué pasa con eso? Se escucha demasiado maquinario. Se escucha así de... Muy, 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 muy maquinario. Entonces, Utau por eso se escucha muy maquinario. Y a lo que muchos... Aquí yo quiero explicarles este plugin que se llama Humanizador. El Humanizer, como muchos los conocen, no sirve para que el Utau se escuche más natural con voz humana y supernatural, como yo estoy hablando. No, no sirve para eso. Sirve para que este fenómeno de cuantificación mueva tantito las notas. Una las deje una milésima de segundo más alargada, una milésima de segundo más cortita. Y se escuche más natural al cantar, como si fuera una voz cantante. Como si yo cantara ahorita mismo y no fuera así de... Sino que se escuche con ese rango diminuto de milisegundos en el que nos equivocamos del ritmo. Porque no cantamos exacto. Eso es lo que hace el Humanizador. No nada más para el programa Utau, sino para los milis. Entonces, cuando ustedes se descarguen ese plugin, para eso funciona el Humanizador. No para que deje de sonar robótico su Utau. Porque, créanme, muchos piensan que para eso sirve el Humanizador. No, es para quitarle tanta exactitud al efecto de cuantización. Ok, sigamos. ¿Cómo cambiar la longitud de una nota o silencio y las notas que le preceden? ¿Cómo cambiar la longitud de una nota sin modificar los silencios y las notas que le preceden? Ok. Hay veces en que nosotros estiramos esto. Pero, ching, ya me quitó mi silencio y no debía quitarme mi silencio. ¿Por qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esta nota. Mientras mantenemos Shift presionado, Shift es la teclita de flechita que está abajo del bloc Mayus o del Enter. Es una flechita hacia arriba. Y vamos a hacer esto. ¿Qué va a hacer? Nos va a recorrer el silencio a un lado. Lo mismo que si hacemos esto. Nos va a recorrer la nota a un lado. Porque, ¿qué pasa si no le aprieto Shift y lo quiero alargar? ¡No me deja! ¡No me deja! Entonces, aprieto Shift, hago clic y recorro. Y así alargamos las notas sin modificar los silencios o las notas que le siguen. ¿Qué pasa también cuando yo agarro un silencio y lo quiero acortar? ¿Qué creen? Me crea dos silencios. Pero yo no quiero eso. Yo quiero acortar el silencio. Lo que voy a hacer es hacer Shift, arrastrar y me mueve las notas automáticamente. ¡Qué genial función! ¡Qué genial función que muy pocos sabíamos! Yo cuando estuve estudiando, yo tampoco sabía de esta función. Yo decía, bueno, pues ¿qué hago? Pues le corto el silencio, elimino la nota y ya con eso ya se me recorre. Pero no, o sea, ¿qué hueva hacer eso? Mejor, directamente Shift, arrastramos y ya movimos todo. También podemos ajustar la longitud seleccionando la notita yendo al menú Editar. Del menú Editar nos pasamos a propiedades de la región. Y nos va a abrir la pantalla de propiedades de la nota. Si tenemos seleccionadas más notas, nos abre la pantalla propiedades de la región. Que es lo mismo que esto, pero estas dos cosas no las tiene activadas. Mira, se los voy a explicar así. ¡Yupi! También podemos entrar a propiedades de la región seleccionando esto, dando clic derecho en las notas, dando clic derecho en las notas y poner propiedades de la región desde aquí. Como pueden ver, como son dos o más notas seleccionadas, estos dos campos no están abiertos. Ahora, aquí tenemos la longitud, length es longitud, en japonés luego tiene otro nombre. Tenemos length, longitud y le cambiamos a... ¿Qué tenía de longitud? 480, vamos a cambiarle a 790. Le ponemos ok. ¡Chachán! Las dos cambiaron a 790. ¡Yupi! Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo mismo con un silencio? Si yo quiero entrar a propiedades de la región con un silencio. Me abre directamente la pantalla de longitud y le pongo aquí cancelar. Aquí se supone que dice cancelar. Entonces me abre aquí y cuando le doy clic derecho, directamente está la pantalla de length. Y desde aquí podemos cambiarle la longitud. ¿Cómo cambiar la longitud de una nota o silencio? Modificando los silencios y las notas que les preceden. ¿Qué creen? Que yo quiero alargar esta nota, pero a la vez quiero acortar esta nota. No la quiero mover, no nada. Quiero acortar la nota que sigue. Ok, recuerden que con shift lo que hace es que la nota siguiente se mueve hacia un lado. Pero yo quiero acortar la nota, entonces vuelvo a repetir. En vez de shift le pongo control, alargo mi notita y desaparecí la nota. Entonces no quiero desaparecer la nota, quiero hacerlo más chiquita. Le cálculo bien y ya. Y es así como alargamos, acortamos. Son los métodos de alargamiento y acortamiento de las notas. Son fusiones que no sabíamos. Que la mayoría de los usuarios de Utah no sabemos. Me declaraba yo ignorante. Ahora ya no estoy ignorante porque ya aprendí. Pero yo tampoco me sabía estas funciones. Así que chequen todo el manual. De verdad, chequenlo y revísenlo. Porque hay funciones que digo. ¡Wow! ¡Cómo no lo supe antes! Y les va a ayudar mucho. Así que nos vemos en la siguiente parte del manual del Utahu. De capítulo 2. Que es 2,7. Cómo fusionar notas y silencios. Ya saben, Inuidesi se despide. ¡Paz!